Hola, mi nombre es Marcela de la marca Hierba Santa, donde ofrecemos productos medicinales a base de plantas. Mi pregunta es, ¿qué tipo de nicho es el más apropiado para encontrar un público para este tipo de productos? Muchas gracias. Marcela, muchas gracias por compartir con nosotros ese reto que tienes con tu emprendimiento y agradezco también a todas las marcas que hacen posible la realización de este programa de soluciones en tu mundo. Ellos son Frisbee, la Fundación Frisbee, Saipa Powered by Arizona State University, la Gobernación de Antioquia, Siste Crédito con Fama y la Cámara de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa. Muchas gracias por aportar y por apoyar a este programa que busca servir tanto al sector del emprendimiento. Marcela, y conozcamos ahora sí mucho más acerca de tu emprendimiento. Hola, mi nombre es Marcela y les voy a contar de qué se trata Hierba Santa. Tenemos estas pomadas medicinales con las que he venido trabajando desde el 2004. Tenemos seis variedades diferentes de manzanilla, caléndula, ortiga, antigripal, pétalos de rosa y cannabis. Todas tienen propiedades diferentes. También las ofrecemos en estuches de regalo para que empecemos a regalar salud. Por otro lado, las mismas plantas con las que preparamos las pomadas las tenemos deshidratadas, que son para preparar infusiones. O tenemos los cristales para baño, que son limpiadores energéticos y como están preparados con plantas, también tienen beneficios a nivel de salud. Y por otro lado, pues también estamos ofreciendo los productos tejidos en crochet que los hace mi mamá. Magia, deporte, cultura, aventura. Del 19 al 23 de julio, Urabá vivirá una fiesta única. Un espectacular carnaval de vida en torno a la diversidad e identidades, el turismo, la gastronomía, la no violencia, la vida, la alegría y el valor deportivo que quedará por siempre en nuestra mente y corazón como el carnaval de vida más grande de la historia en el departamento. Toda la información en www.antioquia.gov.co Unidos, Gobernación de Antioquia Ahí está Marcela con hierba santa. Marcela, muchas gracias por compartir con nosotros tu emprendimiento y el de tu mamá, por supuesto. Y aprovecho también para agradecer de forma muy especial a todas las marcas y las entidades que hacen posible la realización de este programa. Ellos son Frisbee, la Fundación Frisbee, Seipa Powered by Arizona State University, Sista Crédito con Fama, la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa. Muchas gracias por querer y por apostarle a estos proyectos que buscan servir tanto al sector del emprendimiento. Marcela, y de parte de negocios y de soluciones en tu mundo, lo que te recomendamos es que incorpores dentro de tus ventas una pequeña encuesta que deben de llenar las personas que hasta el momento te han comprado. Esa pequeña encuesta te va a permitir evidenciar cuáles son las características de ese público que hasta el momento ha sido tu cliente. Eso te va a dar pautas, te va a dar las indicaciones que necesitas para ir conociendo mucho más cuál es realmente ese nicho de mercado al que tú le apuntas y al que debes apuntar. Claramente pues va a ser un nicho distinto al del emprendimiento de tu mamá, pero lo pueden incorporar ambas para identificar realmente cuál es el nicho de mercado al que deben de apuntar y por supuesto pues empezar a crear incluso productos o adecuar los productos que en este momento tienen para que se acomoden más a las características de ese nicho de mercado. Pero por supuesto ya viene nuestra persona experta, él es Jack, él es una persona que conoce mucho sobre estos temas, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con mercadeo, con marketing digital y sobre todo con estos temas de segmentación y reconocimiento de público de acuerdo a las características del producto del emprendimiento. Así que él tiene toda una respuesta preparada para ti, escuchemos lo que tiene para decirte. Hola Marcela, referente a tu pregunta de los nichos de mercado para tus productos y herva santa, entonces es muy importante en primer lugar una gran recomendación que yo le hago a todos los empresarios y en este caso a todos los televidentes y por supuesto a ti para la pregunta puntual. ¿Cuáles son los nichos de mercado? 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 Pero una cosa es llegarle al consumidor final y otra cosa es llegarle al mercado empresarial. El consumidor final lo llamamos business to consumer y el mercado empresarial business to business. En este caso tú estás atendiendo al consumidor final. Tradicionalmente cuando uno pregunta quién es tu mercado, la respuesta más común es hombres y mujeres de estratos 4, 5 y 6 de la edad de los 15 a los 40 años. Y ahí es que segmentó y solo dijo tres variables de segmentación. Hablo de la edad, hablo del género y hablo del estrato social. Realmente para uno tener una buena segmentación es necesario considerar 23 variables de segmentación clasificadas en cuatro grandes grupos. Un primer grupo son las variables geográficas que hablan de región, del tamaño de la ciudad, el número de habitantes y del clima. Esas de las geográficas. En las demográficas debemos hablar de la edad, del sexo, del estado civil, del tamaño de la familia, del ciclo de vida de la familia, de los ingresos, de la ocupación, de la educación, la religión, la raza y la nacionalidad. Son 11 demográficas. En las psicográficas es necesario considerar tres que son las más importantes. Clase, estilo de vida y personalidad y las conductuales que compra, cuándo compra, cómo compra, dónde compra, cada cuánto compra y cuánto paga por cada uno de los productos el ticket promedio que puede ser mensual. Estos dos últimos grupos de variables, las psicográficas, que hacen referencia a la clase social, al estilo de vida y la personalidad, son las más importantes y allí nos estamos acercando un poco más a tu pregunta de los nichos de mercado. En este caso, nosotros, digamos, para darle una respuesta más puntual a tu pregunta, miramos, en el caso de las pomadas o de los cristales o de las infusiones, uno podría pensar, clima, frío, cálido, templado, bueno, no creo que afecte mucho. La región, ¿cuáles ciudades estás atendiendo en este momento? Supongamos que solo estás Bogotá y Medellín. Entonces, ¿cuántos habitantes tiene Bogotá? La cifra que yo tengo son 7.200.000 aproximadamente y Medellín 2.570.000. Ahí ya tenemos una cifra para empezar a depurar y saber realmente cuánto es mi mercado. Eso en cuanto a las geográficas. Entonces, las geográficas importan mucho el número de habitantes en la ciudad donde estés atendiendo tu mercado. Luego vienen las demográficas. La orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Si son hombres, si son mujeres, si es la comunidad LGBTQI+. ¿Y cuál edad tiene? Yo creería que para tus productos una edad podría ser de los 18 a los 60 años de edad. No quiere decir que si una persona menor de 18 años o mayor de 60 no lo consuma, pero ¿cuál es tu mercado potencial más importante? Entonces, digamos que sea de los 18 a los 60. El nivel de educación. Posiblemente no importa si tiene estudios de primaria y secundaria, pero creería que está más orientado a las personas que tengan estudios técnicos, tecnólogos, universitarios y con posgrado. El estado civil no importa si es casado, soltero, vido o separado o está en unión libre. El nivel de ingresos sí importa si tiene un medio salario mínimo legal vigentes o salario mínimo legal vigentes como ingresos. La religión, a menos que exista una religión que prohíba el uso de tus productos, creería que tampoco importa si es católico, si es cristiano, si es testigo de Jehová. Las razas podrían ser todas, la nacionalidad todas. La ocupación podría ser importante en cuanto a, por ejemplo, si estamos hablando de manzanilla y la manzanilla es para el estrés, entonces para personas que tienen alto estrés porque estudian o porque trabajan. Y pueden ser trabajadores de alto nivel o de gerencia media o de gerencia operativa. Hasta ahí las demográficas. Pero yo insisto en que las más importantes actualmente son las psicográficas. ¿Cuál es el estrato social? ¿Será que le estás orientando al estrato 4, 5 y 6 o al 2, 3, 4? ¿Y cuál es el estilo de vida? Ese sí que es importante. Personas que tienen que ver con mayor conciencia de su salud. Personas que quieren estar bien, que quieren sentirse bien, que son exigentes, que son trabajadores dinámicos, exigentes, que les gusta estar pendientes de su salud en todo momento. Y la personalidad. Tiene que ver con la admiración propia, con la autoestima. Son personas que son extrovertidas, seguras de sí mismas, que son independientes, que planean, que son prácticos a la hora de comprar. ¿Y qué compran? Compran las pomadas medicinales, las infusiones, los cristales para el baño. ¿En dónde? En los puntos de venta de Yerba Santa, en el portal web, en las redes sociales, en las tiendas especializadas y en las tiendas naturistas. ¿Y por qué compra? Compra por bienestar. ¿Y cada cuánto? Cada 8 días, cada 15 días, mensualmente. ¿Y cuánto? ¿Cuánto es el ticket promedio? Suponemos que el ticket promedio sea de 30, 40, 50 mil pesos que está comprando cada que compra. Hasta ahí son como las variales de segmentación, pero la pregunta particular es los nichos de mercado. Los nichos de mercado tienen que ver ya no tanto con las características que hacen que ese segmento, yo lo hago por características más o menos similares y que se relacione más en este caso con los beneficios que el producto ofrece y lo que el consumidor está esperando de él. Supongamos que nosotros estamos hablando en este caso de la manzanilla. Entonces la manzanilla podría ser, por ejemplo, si yo tengo la manzanilla porque estoy muy estresado o poco estresado o si yo o si la busco muy digestiva o poco digestiva. Entonces si hacemos un cuadrante, podríamos tener un nicho de mercado que busca manzanilla que sea poco digestiva para personas poco estresada o muy digestiva para personas muy estresadas. Y en ese caso estoy encontrando en ese cuadrante cuatro nichos de mercado diferentes. Una que podría ser personas muy estresadas y buscar un producto poco digestivo o muy estresadas y buscar un producto muy digestivo o poco estresadas y un producto poco digestivo. O en el caso del cannabis, en el caso del cannabis, en el caso del cannabis, si yo tengo un dolor y quiero rápido alivio o lento alivio o es un dolor muy fuerte o un dolor bajito, un dolor suave. Entonces ahí también tengo cuatro nichos de mercado. Un nicho de mercado de personas que buscan rápido alivio con dolores suaves o rápido alivio con dolores fuertes o lento alivio con dolores suaves y lento alivio con dolores fuertes. De esta manera, de acuerdo a las características mismas de los productos y a los beneficios que buscan, nosotros tendríamos que hacer un listado para poder, de acuerdo al estilo de vida de la persona, encontrar esos nichos de mercado. Ya para los productos de tu mamá, eso sería otro mercado completamente diferente. Y yo aconsejaría que cuando uno tiene una línea de productos, uno puede segmentar por empresa, por línea de productos o por producto en particular. Y cuando son productos de otra línea, con otra marca diferente, obviamente otros segmentos y otros nichos de mercado. Espero haya sido útil y te esperamos en las próximas ediciones. Jack, muchas gracias por esa respuesta tan completa. De verdad que eres todo un experto en marketing, así que te agradecemos muchísimo con esa respuesta. Marcela, espero que te hayas ayudado mucho a ti también, a tu mamá y por supuesto a todos los emprendedores que nos estén viendo en este momento a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que ustedes también pueden participar de estos programas. Les extendemos la invitación a que nos envíen sus retos a través de nuestras redes sociales. Por ahí estamos muy atentos a recibir sus mensajes, a consultar cuál es esa persona que puede responder ante ese reto que ustedes nos planteen. Así que los esperamos en un próximo capítulo. Les recordamos que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde por el Facebook y el canal de YouTube de Negocios en tu Mundo. Esto es Soluciones en tu Mundo. ¡Gracias!